como jugador como institución teníamos que le darnos la cara tomamos el clásico como un partido aparte no vamos a esconder que tenemos un torneo terrible de crisis ganamos un clásico un paso importante pero no es para festejar nada la verdad la posición a la tabla da vergüenza teníamos que le darnos la cara hoy pero la verdad todos nos luchamos nos vamos a esta camiseta dentro del terreno juego ricardo cuál fue la clave para ganar hoy el clásico no la verdad cerramos puertas todos sabemos los comentarios sabemos todo lo que nos rodeaba tienen por ocasiones tienen razón así que no podemos meter más duda un clásico privilegio como institución y sobre todo como jugador como orgullo no podemos yo sé que venían con las ganas de pisotearnos y les costó y hicimos un paso más pero falta mucho por este este resultado no limpia la campaña que ha hecho esa prisa para recargar no podemos poner un resultado meter todo bajo el colchón o sea ha sido estaba en la última posición es vergonzoso pero un clásico lo topamos como aparte sabemos lo que se juegan como institución como afición y otra y salimos con un clásico ricardo porque no se ha visto este saprisa cuando no está la temporada tuvieras el resultado puede ser respuesta que creo que ya pero no sabemos pero hoy no jugamos el orgullo como institución como jugador como lo dije y ahí está pero no todavía falta mucho la verdad saprisa no puede estar en estas posiciones me encanta estos son los partidos